¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos en el video, en la segunda parte de Filo 3 del Steam. No sé si se acuerdan, pero bueno. Aquí estamos, esperamos que la Capitana venga rápido, que le venga a retirar. O sea, es que todavía no viene, o sea, yo quiero el coche con un rayón, un rayón, ¿no? Y pues, antes de todo esto, antes de todo esto, sí. Sí, antes de todo esto. Sí, alguien me dejó en los comentarios, sí, que le mandara saludos. Y ese niño se llama, este, Leo, sí, yo lo conozco, es mi amigo. Y pues, te mando saludos desde aquí, desde el video que ahorita estoy haciendo. Te mando muchos saludos, Leo, y ojalá y te vaya bien en la escuela, porque a veces, a veces la misma, ¿no? Ok, es lo que le quería dar. Si quieren igual que los salude, pues, déjenme en la descripción y... Ya, aquí está, yo veré qué hago, ¿no? Cambiemos de vehículo. Ok, ok, aquí está. Ya sabes, soldado, tú conduces, yo disparo. Púrate, súbate. Uy, después de tanto tiempo se quiso subir. No, que no, madre. Ah, aquí les traigo algo, me da un momentito, un momentito. No me acuerdo desde el que apareció en este. Sí, ¿no? No, aquí no. Oh, oh. Este es el que quería desde hace un pinche ratito. Pero ya saben, el, 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 no me quieren dejar actuar, o sea, no me quieren, no me quieren, no me quieren dar y el este ghost. El, 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 el hombre. Y la madre. Ok, creo que las tardes pasando muy bien. Bueno, sí, las tardes pasándome muy bien. Aquí, pues, nada, ¿no? Vamos a seguir nosotros. Yo no voy a hablar para que ustedes vean bien el video. Y ya le mandé saludos a mi amigo llamado Leo, que la descripción les dejaré en su canal para que vayan a visitarlo. Yo aquí sigo avanzando, ¿no? Ok, sigamos. Sí, pues, ya están durando tres minutos, así que ya. ¿Por qué cortas el video? ¿Por qué? Porque ya no. Ya van a pasar los cuatro, ¿no? Pues al final de... Más adelante ve un escorpión. No entra bien suavemente. ¡Avanza! ¡Pum, bicho! El primer disparo. Cuando le ponga pausa es que no le veo la compañía. Dice, mamá, no le veo la que te lo ves. Y bueno, amigos de YouTube, espero que les haya gustado el video.